Esta señal significa, a. No dar vuelta en U. b. Dar vuelta a la izquierda en vía de dos direcciones. c. Velocidad mínima. d. No estacionar. a. No dar vuelta en U. Las señales de regulación de tráfico regulan la velocidad del tráfico o así como las reglas de movimiento y visualización que los conductores deben obedecer. Esta señal indica que no se permite girar en U. Si un oficial de policía lo detiene, usted debe, a. Desabrochar su cinturón de seguridad y bajar su ventana. b. Preparar sus papeles antes de que el policía se acerque. c. Quedarse en el vehículo con las manos en el volante y esperar a que el oficial se acerque. d. Salir del vehículo y caminar hacia la patrulla. c. Quedarse en el vehículo con las manos en el volante y esperar a que el oficial se acerque. d. Si la policía lo detiene, mantenga las manos en el volante y pida a los pasajeros que también mantengan sus manos a la vista. Debe permanecer en el vehículo a menos que el oficial de policía le pida que salga. d. Espere hasta que el oficial le pida que busque su licencia de conducir, su registro y sus tarjetas de seguro. Esta señal significa, a. Cruce de vía de tren. b. Una dirección. c. Estacionamiento limitado. d. Advertencia de zona de juegos. d. A. Cruce de vía de tren. d. Las señales de tráfico circulares alertan a los conductores de los próximos cruces de ferrocarril. d. Esta señal les dice a los conductores que se están acercando a un cruce de ferrocarril y deberían estar buscando señales de un tren que se aproxima. d. Esta señal significa, a. No beba alcohol si va a conducir. d. La vía es resbaladiza al mojarse. c. Calle con curvas más adelante. d. Se está acercando a una colina. d. La vía es resbaladiza al mojarse. d. Esta señal advierte que la vía es resbaladiza cuando se moja. d. ¿Quieres hacer un UDMV test? d. Go to Cheatsheets.com and get your guaranteed Cheatsheets. ¿Qué indican los paneles grandes con una flecha intermitente? d. A. Los conductores se pueden quedar en su carril actual. b. Hay algo que ver en la dirección de la flecha. c. Los conductores deben incorporarse al carril indicado por la flecha. d. Los conductores deben detenerse completamente. c. Los conductores deben incorporarse al carril indicado por la flecha. c. Los paneles grandes con una flecha intermitente o secuencial se usan en áreas de construcción cuando un carril está cerrado en un camino con múltiples carriles. c. Prepárese para bajar la velocidad e incorporarse en la dirección indicada por la flecha. c. Cuando pase a un vehículo de emergencia detenido en un lado del camino, los conductores deben a. Incrementar su velocidad. b. Dejar libre el carril más cercano al vehículo de emergencia o bajar la velocidad. c. Preguntar al trabajador de emergencia si puede ayudar. d. Moverse al carril más cercano al vehículo estacionario. c. B. Dejar libre el carril más cercano al vehículo de emergencia o bajar la velocidad. La ley de moverse a un lado protege a los oficiales de la ley, trabajadores de emergencia, los conductores de grúas, trabajadores de sanidad, y trabajadores utilitarios detenidos a lo largo de los caminos mientras desempeñan sus trabajos. c. Usted debe dejar libre el carril más cercano al vehículo de emergencia estacionario, grúa, vehículo de sanidad o vehículo utilitario. Si usted no puede moverse de forma segura, debe bajar la velocidad. El conductor que ha bebido alcohol antes de ponerse tras el volante. a. Siempre está consciente de los riesgos que toma. b. No tienen control sobre sí mismo o sobre el vehículo que maneja. c. Es un mejor conductor porque tienen más cuidado. d. Tiene un tiempo de reacción más rápido. b. No tienen control sobre sí mismo o sobre el vehículo que maneja. c. El alcohol es un depresor que afectará muchos procesos de pensamiento necesarios para una conducción segura. Estos incluyen juicio, visión y otros sentidos, concentración, comprensión de lo que está sucediendo y tiempo de reacción. Si su vehículo empieza a derrapar, gire el volante. a. Para mantener las ruedas delanteras derechas. b. En la dirección que quiere que vaya el vehículo. c. En el lado opuesto al que derrapa. d. En cualquier dirección. Da igual. b. En la dirección que quiere que vaya el vehículo. Si su vehículo patina, usted debe girar el volante en la dirección en la que desea que vaya el vehículo. Tan pronto como el vehículo comience a enderezarse, gire el volante hacia otro lado. a. Dejar un área de colchón es importante porque a. Evita que se distraiga con otros vehículos. b. Le da tiempo para reaccionar ante las situaciones. c. Mantiene el flujo del tráfico a un ritmo seguro. d. Mantiene alerta a los otros conductores. b. Le da tiempo para reaccionar ante las situaciones. La única forma de asegurarse de que tendrá suficiente tiempo para reaccionar ante los errores de otros conductores es dejar bastante espacio entre usted y los vehículos que lo rodean. ¿Esta señal significa? a. Pare. b. No hacer vuelta en U. c. Ceda el paso. d. No entre. d. No entre. Esta es una señal de «No pase». Se ubica al principio de calles de una sola vía y rampas para indicar que usted no debe conducir hacia ellas en la dirección que lleva. Para adelantar a un vehículo que va lento en una calle de dos carriles, usted debe a. No cruzar la línea central. b. Encender y apagar las luces a los vehículos que vienen en sentido contrario. c. Usar la cuneta. d. Usar el carril que es del tráfico en el sentido contrario. d. Usar el carril que es del tráfico en el sentido contrario. Adelantar en una carretera de dos carriles requiere un buen juicio para evitar una colisión frontal porque debe usar un carril perteneciente al tráfico que viene en sentido contrario. ¿Si está en una calle con más de un carril en su dirección? a. De vuelta al carril más cercano. b. De vuelta al carril marcado con una flecha. c. De vuelta en el carril central. d. No importa a qué carril de vuelta. a. De vuelta al carril más cercano. Al girar en una calle con más de un carril en la dirección en que viaja, usted debe girar en el carril más cercano. ¿Qué significa esta señal de tráfico? a. Baje la velocidad y prepárese para detenerse solo si hay vehículos acercándose. b. Deténgase completamente y continúe solo si es seguro hacerlo. c. Continúe con cuidado a través de la intersección. No siempre debe detenerse. d. Deténgase solo si hay tráfico en una calle con intersección. b. Deténgase completamente y continúe solo si es seguro hacerlo. Una señal de alto significa que usted debe detenerse por completo y ceder el paso a los vehículos y peatones que se dirigen hacia la intersección. Siga cuando seas seguro. Al adelantar otros vehículos. a. Fíjese en sus espejos y lugares ciegos. b. Suene su claxon por lo menos tres veces. c. Vaya dentro de diez pies del vehículo que va delante de usted antes de adelantarlo. d. No es necesario usar su direccional. a. Fíjese en sus espejos y lugares ciegos. Antes de pasar a otro vehículo, revise sus espejos y puntos ciegos. Antes de cambiar de carril, marque la señal de giro apropiada. a. Fíjese en sus espejos y puntos ciegos. Esta señal significa... a. Manejar en círculo más adelante. b. Final del carril. Unirse a la izquierda. c. Una intersección con rotonda más adelante. d. Curva adelante. a. Manejar en círculo más adelante. Esta señal indica que encontrará una rotonda adelante. ¿Cuál de las siguientes es una causa común de un choque? a. Manejar desatendidamente. b. Velocidad excesiva por las condiciones. c. Siguiendo demasiado cerca. d. Todas las anteriores. d. Todas las anteriores. d. Conducir muy rápido es una causa importante de accidentes automovilísticos. d. No prestar atención a los alrededores también puede hacer que un conductor colisione con otros vehículos. d. La mayoría de las colisiones traseras son causadas por vehículos que siguen muy de cerca. d. Si explota una llanta mientras está manejando. a. Aplique los frenos rápidamente. b. Trate de conducir derecho al bajar de velocidad lentamente y hacerse a la orilla de la calle. c. Mantenga la misma velocidad y agarre fuertemente el volante para que vaya el carro derecho. d. Gire bruscamente de acá para allá para avisar el tráfico de atrás. d. B. Trate de conducir derecho al bajar de velocidad lentamente y hacerse a la orilla de la calle. d. Cuando un neumático explota inesperadamente, sostenga el volante con fuerza y mantenga el automóvil en línea recta. d. Suelte el pie del acelerador y no aplique los frenos hasta que tenga el control completo. d. Cuando el automóvil esté bajo control, frene suavemente y salga de la carretera hacia el lugar seguro más cercano. d. ¿Cuáles de las sustancias siguientes puede perjudicar su capacidad para conducir con seguridad y puede resultar en un arresto por conducir bajo la influencia de intoxicantes? d. A. El alcohol, incluyendo cerveza, vino y otros licores. d. Una sustancia controlada, como las drogas ilegales o medicinas recetadas. c. Una sustancia inhalante, como el pegamento o la pintura. d. Todas las anteriores. d. Todas las anteriores. d. Una gran variedad de sustancias tóxicas pueden afectar su capacidad de conducir. d. Estos incluyen todo tipo de bebidas alcohólicas, así como también drogas ilegales, inhalantes y muchos medicamentos legales, tanto recetados como sin receta. d. Esta señal significa Esta señal indica que hay un descenso empinado por delante. Debería revisar sus frenos. ¿Cuál de los siguientes es falsa sobre manejar en invierno? a. El invierno es la temporada de manejo más difícil. b. Revisar sus niveles de anticongelamiento y de fluido del limpia parabrisas es especialmente importante en invierno. c. Usar el regulador de velocidad en invierno es lo más seguro que puede hacer. d. Es mejor usar ruedas de nieve en las cuatro ruedas de su vehículo. c. Usar el regulador de velocidad en invierno es lo más seguro que puede hacer. d. Usted no debe usar el piloto automático en condiciones de nieve, lluvia, niebla o similares. El invierno es la temporada de conducción más difícil y requiere mayor precaución. Las medidas de seguridad importantes incluyen el control de los niveles de líquido anticongelante y de la arandela del parabrisas y el uso de neumáticos para nieve. Las señales de cruces indican Las señales de cruces le indican a los conductores que cedan el paso a los trenes en un cruce de vías de ferrocarril. Los conductores no deben intentar ganarle el paso al tren. Cuando la calle está marcada con una línea continua amarilla y una línea discontinua amarilla de su lado del camino quiere decir que puede pasar Cuando hay una línea amarilla continua y una línea discontinua sólida en el centro de la carretera, y la línea discontinua está al lado de su carril, usted puede cruzar las líneas para pasar si es seguro hacerlo y no interferirá con el tránsito. Usted pide prestado el vehículo de su amigo. Nunca lo ha manejado antes. Usted debe A. Manejar enseguida porque todos los vehículos son similares. B. No mostrarle a su amigo que no está familiarizado con el vehículo. C. Ignorar defectos obvios para no avergonzar a su amigo. D. Tomarse unos minutos para familiarizarse con la operación y ubicación del equipo del vehículo. D. Tomarse unos minutos para familiarizarse con la operación y ubicación del equipo del vehículo. C. Cuando maneje un vehículo desconocido, tómese unos minutos para familiarizarse con la ubicación y operación de las señales de advertencia de giro y peligros, luces y selector de luces, limpia parabrisas, frenos, selector de marchas y bocina. Cualquier defecto debe ser corregido antes de conducir el vehículo. ¿Cuáles son signos de un conductor borracho? A. Zigzagueo entre carriles. B. Manejar más despacio que el flujo vehicular normal. C. Se detiene rápida y repentinamente. D. Todas las anteriores. Las señales de un conductor ebrio, que la policía está entrenada para reconocer, incluyen exceso de velocidad, zigzaguerar, conducir más despacio que el flujo de tráfico normal, hacer movimientos bruscos y hacer paradas rápidas y repentinas. ¿Cuál no es un factor para determinar la distancia que toma a detener su vehículo? A. Habilidad al volante. B. Distancia de freno. C. Distancia de reacción. D. Percepción del tiempo. A. Habilidad al volante. D. La distancia requerida para detener su vehículo depende del tiempo de percepción, el tiempo que le lleva a reconocer un peligro, distancia de reacción, la distancia que recorre su vehículo entre el momento en que reconoce un peligro y el momento en que aplica los frenos, y distancia de frenado, la distancia que recorre su automóvil después de aplicar los frenos. A. Habilidad al volante. 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 Gracias.